Se dice que Bocha Batista acaba de igualar el récord de César Farías en arranque de eliminatorias, pero ya va. ¿Igualó realmente Bocha Batista a César Farías o lo superó con diferencia? Este programa va del impresionante récord de Bocha Batista arrancando con la selección venezolana en eliminatorias y en el arranque como su director técnico y comparándolo también con las exitosas carreras de Richard Páez, César Farías, Rafael Duda, Mel y un toque de José Pekerman. De esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de Juega en Línea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos diez en X, arroba naranjazos en Instagram. Cada uno de estos técnicos que vamos a revisar consideran hitos importantes. Richard Páez fue el que primero logró unos números bastante llamativos arrancando en una eliminatoria, además de imponer un juego atractivo y de llevarnos a esa identidad vino tinto. César Farías luego con el cuchillo entre los dientes también tendría unos récords impresionantes, el mejor arranque en una eliminatoria para ese momento y además también llegando a esa Copa América semifinales, por ejemplo. Rafael Duda, Mel, que tuvo unos números nada despreciables con la vino tinto, su hito más importante, ese es su campeonato del mundo con la selección sub-20. Y José Pekerman, que nos dejó solamente el récord de ser el técnico que debuta ganando en un partido de eliminatorias. Pero este señor último que acaba de pasar, Ocha Batista, tiene el mejor arranque por lejos de cualquier técnico de la selección venezolana. Y vamos a pasarnos a los numeritos de una vez para que ustedes vean por qué les digo yo esto. Y empecemos cronológicamente por Richard Páez, el emblemático histórico técnico de la selección venezolana con 81 partidos en sus primeros ocho partidos dirigiendo. La vino tinto logró una victoria, dos empates y cinco derrotas con seis goles a favor, 21 en contra para menos 15, cinco puntos. En esos primeros ocho partidos tuvo eliminatorias, tuvo amistosos, tuvo más eliminatorias, tuvo Copa América y ahí tuvo cuatro partidos de eliminatorias en su arranque como técnico en eliminatorias. En esos cuatro partidos, en esos cuatro partidos, una victoria, un empate, dos derrotas para cuatro puntos, convirtiéndose en ese momento el mejor arranque para un técnico en el banquillo vino tinto. La primera victoria la consigue en ese cuarto encuentro frente a Uruguay como local, luego de arrancar con esa derrota tan dolorosa con Argentina 5 a 0. Ahora, vámonos a pasar a César Faría. César Faría que tuvo dos partidos más que Richard Paz con la selección 83 partidos, en sus primeros ocho como seleccionador nacional consiguió cuatro victorias, dos empates, dos perdidos para el mejor arranque de cualquier técnico en la vino tinto con 14 puntos, con nueve goles a favor y ocho en contra para una diferencia de uno o de más uno. Pero esto lo hizo, eso sí, en partidos amistosos todos. Ahora, cuando le tocó en eliminatorias, no arrancó mal, pero pudo haber arrancado mejor. Cuatro partidos, ninguna victoria, un empate, tres perdidos para un menos cuatro, a diferencia de goles, apenas tres goles en cuatro partidos y un punto. Eso sí, eso fue en los primeros cuatro partidos eliminatorias que tuvo César Faría, porque luego en su segunda oportunidad dirigiendo la selección eliminatoria, en su segunda eliminatoria, es cuando llega a este número que muchos comparan con el arranque de Bocha Batista, con razón, porque en esos primeros cuatro partidos eliminatorias, la vino tinto logró siete puntos, lo mismo que tiene ahora, tras ganar dos, empatar uno y perder uno, con tres goles a favor y tres goles en contra, pero fue en la segunda eliminatoria del profesor César Faría. Ahora vamos a revisar el arranque de Dudamel, que estuvo al frente en 38 partidos. En los primeros ocho, dos ganados, tres empates, tres perdidos, con seis goles a favor y diez en contra para menos cuatro y nueve puntos. Esto lo logró en tres amistosos, después en cuatro de Copa América y el primero de eliminatorias con derrota contra Colombia dos a cero. Eso sí, sus primeros partidos en eliminatorias no fueron positivos. Cero victorias, un empate, tres derrotas, con dos goles a favor, siete en contra para menos cinco con un punto solamente. Cuando llegamos entonces, aterrizamos en esta en esta oportunidad con Bocha Batista, tenemos lo siguiente. En los primeros ocho partidos de Bocha Batista, divididos entre cuatro amistosos y cuatro de eliminatorias, tiene un registro nada despreciable y de récord además, de en ocho partidos ganar cinco cinco veces, dos empates y apenas un partido. Bocha Batista vino a perder el invicto con Venezuela en su quinto partido, cosa que ninguno lo había logrado en el arranque como técnico venezolano. Luego ahora acumula tres partidos sin perder, diez goles a favor, cuatro en contra, seis de diferencia más seis, diecisiete puntos. Y en estas primeras eliminatorias para el profesor César Bocha Batista, cuatro jugados, dos ganados, un empate, un perdido con cinco goles a favor, dos en contra y más tres de diferencia con los mismos siete que César Farías en su segunda presentación en eliminatoria. Pero vamos a compararlos acá en este resumen. Los ocho primeros partidos, bueno, Batista con diferencia, diecisiete puntos, cinco ganados, dos empates, un perdido. Farías lo sigue con tres puntos menos, muy buen arranque de César Farías con catorce puntos, la diferencia es que Farías lo hizo en ocho amistosos, Batista lo hizo en cuatro amistosos y cuatro de eliminatorias, Dudamel en esa combinación logró nueve puntos y Richard Páez en una combinación también de amistosos eliminatorias de Copa América logró cinco puntos. Ahora, en los cuatro partidos de eliminatorias, si revisamos en el debut de cuatro partidos de eliminatorias, de cada uno de ellos, Batista, siete puntos con dos ganados, una victoria, un empate, como hemos visto, Richard Páez con cuatro puntos y luego Farías y Dudamel que no lograron ganar en sus primeros cuatro partidos, pero consiguieron un punto con ese empate. Eso sí, tanto Farías como Dudamel se recuperaron como Farías como Páez, perdón, tuvieron una mejor figuración en los primeros cuatro partidos de la segunda eliminatorias que tuvieron. Farías con siete puntos, como vemos acá, y Páez con seis puntos, que en su momento también fue récord cuando arrancó esa segunda eliminatoria en el año dos mil cinco y Farías lo hizo en el dos mil once. Así que, en resumen, pudiéramos revisar otras cositas también, como por ejemplo, estos totales que son impresionantes. Batista con dos punto trece puntos por partido en estos primeros ocho, Dudamel que estaría en la segunda casilla con uno punto treinta y cuatro, su registro histórico en treinta y ocho juegos, Farías de tercero con uno punto veintinueve en ochenta y tres partidos, me refiero a puntos conseguidos por cada partido jugado, y Richard Páez con uno punto veintiséis muy cerca de ellos. Cuando vemos entonces goles por partido, Batista también va por delante, sin embargo, Dudamel está ahí con uno punto veinticuatro, sobre uno punto veinticinco está Batista, Farías con uno punto diecisiete, y Richard Páez con uno punto diecinueve. Y goles en contra, así que Batista impone una diferencia bastante notoria, con cero punto cincuenta goles por partido, claro, apenas van ocho partidos, Dudamel con uno punto once, Páez con uno punto cuarenta, y Farías con uno punto cuarenta y ocho en el porcentaje de victorias, cero punto sesenta y tres para Batista, cero punto treinta y dos, treinta y cuatro, y treinta y cinco para Páez, que están bastante más atrás de este arranque, de este arranque de Bocha Batista. Y entonces, ¿cómo ves tú este récord? ¿Qué te parece? ¿Hacia dónde crees que apunta lo que está haciendo el Bocha Batista después de estos primeros ocho partidos? ¿Crees que es posible seguir superando y mantener este ritmo de récord? Lo podemos seguir hablando porque aquí está el espacio para que tu voz sea protagonista porque en este canal tu voz es protagonista. Los comentarios aquí abajo y nos seguimos leyendo y seguimos conversando de esto porque hasta aquí llego yo en esta edición de Fútbol en Línea que llega una presentación de juega en línea punto con el lugar más seguro para divertirte. La invitación a que te conectes a mis redes sociales arroba naranjasos diez en x arroba naranjasos en Instagram y por supuesto te doy la bienvenida si decides suscribirte a este canal porque aquí vas a recibir contenido vino tinto como este todos los días. Nos vemos en una presentación de juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirte.